En nuestra tarde, estamos charlando con Matías Zanetti, le preguntaba antes de ir a la pausa, bueno, recuperar algo de normalidad, ¿vos la pudiste recuperar? ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar? Mirá, hay una frase que generalmente yo siempre la repito cuando tengo una nota, que uno la escucha habitualmente y es cuando hay dolores así tan fuertes, que uno dice el tiempo cura todo o el tiempo te ayuda. Bueno, en estos temas, Domi, no. En estos temas lo único que hace el tiempo es lo que te decía recién, enseñarte a convivir con esta ausencia y con este dolor que va a ser siempre. ¿Te volvés a reír? Sí, te volvés a reír, de una forma completamente diferente. O sea, hasta en los momentos lindos de la vida siempre está ese segundo que está, y si estuviera mamá, si estuvieran mis hermanos, siempre vos convivís con eso. Insisto, no todos viven este dolor de la misma forma. A mí, en un primer momento, logré tener una vida lo más normal posible, por lo que te decía, porque mi abuela hizo un trabajo, no porque era mi abuela, sino creo que pocas personas tenían la interesa de ella, imagínate enterrar su única hija, nietos, quedarnos sin casa, sin nada, sola conmigo, y sin embargo, yo la veía y a mí no me entraba en la cabeza, a mí se me caían las lágrimas. Y me acuerdo que, ojo, a mí me generaba mucha bronca con ella también, ¿no? Porque yo lloraba y ella venía y me secaba las regras y me decía, vamos, huevo, ¿eh? Yo ayudo a un nieto fuerte, me hacía, a un nieto llorando no, ¿eh? ¿Vos querés que yo te dé todo? Yo te voy a devolver todo, pero un nieto fuerte. Así no. Estamos acá para salir adelante, que es lo que mamá y papá hubieran querido. Ella siempre fue así. Yo nunca la veía llorar. Obviamente que ella después lloraba en el baño, ¿no? Después me lo contó, bueno, Berta, la chica que trabaja en casa, que me decía, ella se desarmaba cuando vos te ibas a acostar. Pero lo importante que fue para mí eso, para poder, esto que vos decís, tratar de salir adelante. Que por eso te digo que es lo que a mí me preocupa en el caso de Graciela y de Silvino. Porque son dos personas que ya no tienen este motor que la abuela tuvo conmigo y que yo tuve con la abuela, ¿me entendés? O sea, si bien nos habían matado a todos, estábamos nosotros dos que nos dábamos fuerza mutuamente. Ella vivía por mí y yo vivía por ella después de lo que nos pasó. Yo la perdí a la abuela en pandemia, en plena pandemia, y recién ahora estoy un poco mejor. Porque yo siempre el otro día le he contado a un amigo, cuando mataron a papá, mamá y a los chicos, yo nunca tuve el miedo a sentirme solo, por ejemplo. Porque era tan fuerte la presencia de la abuela que yo no tuve ese miedo. Y cuando la abuela se murió ahora, que la ley de la vida, te imaginas que yo era el primero que sabía que esto era inevitable, tenía 92 años y imagínate teniendo un hermanito de nueve en Chacarita, obvio que lo de ella es la ley de la vida, pero para mí no era una abuela, era mi vida entera, ¿me entendés? Y fue un golpe terrible porque, sobre todo, ¿viste? No sé, esto que digo siempre, estas fechas que acaban de pasar, ¿no? Sí, esta fecha, todo uno piensa mucho ahí. ¿Viste? Yo siempre digo, imagínate que en casa no es una silla vacía, son todas. No es una sola. Y en el caso de ellos, Fernando era todo, es lo mismo. Todo, todo. Era todo, era su vida entera. Todo. Por eso yo creo que, bueno, el apoyo, o por lo menos de mi parte, lo que yo trato con ellos desde el minuto cero que estoy en contacto con ellos, siento que cuando más va a haber que ayudarlos es después de esta condena, ¿no? Cuando termina el juicio y tienen que empezar a transitar esta vida que les tocó, ¿no? Ojalá ellos puedan, no sé, canalizar por ayudar a otros, tratar de canalizar por algo que los ate a la vida y seguir adelante, ¿no? Encontrar algo, un salvavidas, ¿no? Que los mantenga un poquito a flote. ¿Cómo no sé? Estamos en tiempo, no sé si de ex, vos querías decir algo también. No, me quedé, en tu caso, hablabas de vos y tu abuela, y vos decís los Baezosa, Silvino y Graciela se tienen, pero en tu caso vos eras la nueva generación. Ojo con eso, ¿eh? Sí, por supuesto. Vos eras la apuesta en esto. En este caso, ellos se quedaron sin apuesta, acá no hay un nieto. Es que... No sé si no es peor, Matías. Es que por eso yo hacía el paralelismo. En mi caso fue completamente diferente. Y por eso yo ese golpe lo recibí cuando murió la abuela. Yo ahí me encontré... Yo vivía por la abuela, ¿me entendés? Yo, ¿sabés? Las veces, no les puedo mentir, yo muchas veces no quería vivir más. Me culpaba por haber salido de la casa y para qué salí y por qué quedé yo solo. O sea, una vida de mierda después de lo que me pasó. Entonces, no quería vivir, pero yo me obligaba a vivir y veía el esfuerzo que hacía ella y yo no la podía defraudar. Entonces tenía que vivir por ella. Esto que vos decís es, obviamente, ellos no tienen hoy una proyección, ¿no? No, eso es lo más. Por eso va a haber que estar muy atrás de ellos para ayudarlos, ¿no? Sí. Matías, gracias. Como siempre, es bueno siempre traer acá a la mesa la posibilidad de charlar y de tener en cuenta la mirada de las víctimas. Me parece que la justicia en la Argentina se debe en profundidad a este debate y ponerse en el lugar de las víctimas también desde la justicia. Gracias.